Cuando ya no esté aquí Solo quiero pedirles Que no lloren por mí Que no se pongan tristes Quiero verlos tomar Como en todas mis fiestas Quiero verlos brindar Y de gusto gritar Por la canción aquella Cuando ya no esté aquí Que no me traigan flores Sirvan puro mezcal Por olvidar los dolores Si ya no voy a estar Creo que no tiene caso De tristeza llorar Pues quizá no sabrán Si yo estaré gozando Cuando ya no esté aquí Las mujeres que amé Que se seque su llanto Porque yo sé muy bien No me van a ser fiel Y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí Mis amigos también Que se vayan buscando Otro con quien tomar Y de gusto brindar Si me están recordando Si me están recordando Chiquito Chiquito Aquí está lo tuyo Chiquito 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 Cuando ya no esté aquí Las mujeres que amé Que se seque su llanto Porque yo sé muy bien No me van a ser fiel Y eso puedo jurarlo Cuando ya no esté aquí Mis amigos también Que se vayan buscando Otro con quien tomar Y de gusto brindar Si me están recordando Cuando ya no esté aquí Solo quiero pedirles No me van a ser fiel No me van a ser fiel Gracias.